Música Somos del Colegio San Ignacio de Loyola de Barranquilla Estamos aquí en el concurso del CONAMAT Y agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades Por llevar este evento académico a nivel nacional ¡Felicitaciones! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que mis alumnos hayan cumplido sus objetivos y agradezco muy gratamente a las universidades y humanidades por este gran proyecto de este concurso.